La revista interactiva está evolucionando para brindarte una experiencia más digital y renovada. Ahora puedes navegar de manera más simple, con nuevas opciones de búsqueda y con más información de productos. Nueva información completa de producto. Vive una experiencia e-commerce. Ahora tenemos información detallada de producto. Al hacer clic, vas a poder contar con una imagen registrada. Más información de beneficios, tonos y usos disponibles para que puedas elegir. Ahora puedes incluir productos sugeridos desde la misma página de la revista. Nueva manera de ver los productos. Vas a poder filtrar por categoría, filtrar por marca, ordenar y clasificar por precio, orden alfabético, promoción. Carrito de compras. Tu carrito de compras ahora cuenta con más información. Puedes ver todos los detalles de los descuentos y promociones aplicadas. Tus clientes podrán enviarte su pedido a través de WhatsApp y tú lo podrás gestionar a través de App Mi Negocio. Nueva identificación de cliente. Ahora tus clientes se van a poder registrar para que tú puedas identificarlos. Invítalos a que lo hagan, ya que tú podrás hacer seguimiento a sus pedidos y gestionar ofertas más personalizadas desde el módulo de gestión. Ingresa a la revista interactiva desde Mis Posteos o teclado Natura. Compártela con tus clientes y descubre todas estas novedades.